Hola, muy buenos días. Estamos aquí en el estudio del Centro de Multimedia de la Universidad, en donde llevan a cabo el programa Vida y Salud, que tiene una nueva temporada. Sí, Vida y Salud es un magazine que sale todas las tardes por la TV Nuevo Tiempo, a las 3 de la tarde. Dura una hora y, bueno, tratamos de compartir una propuesta de vida saludable, de estilo de vida. Bueno, y es lo que queremos seguir proponiendo a partir del 1 de agosto de este año. Bueno, Damari, sos productora de gran parte de los segmentos y sabemos que tienen varios para recordar, varios de los remedios naturales, incluso también, entre otros aspectos, ¿no es así? Claro que sí. El programa está centrado en promover un estilo de vida saludable. Esta temporada, como mencionó Dani, que se inicia, está a punto de estrenar, está enfocada para el target de 25 a 35 años, así que hemos trabajado en contenidos de un área integral, general, física, espiritual, mental, y eso se transborda en distintos segmentos, ¿no? Tenemos recetas, rutinas de ejercicio físico, tenemos entrevistas con profesionales, tenemos muchas reflexiones breves que van a ayudar por ahí a entender lo que realmente es la parte espiritual, que no es solamente quizás algo, vamos a decirlo, no cristocéntricamente centrado, sino que aborda todo lo que es la vida del ser humano, ¿no? Bueno, sabemos que ya llevan un tiempo produciendo este programa aquí en el Centro Multimedia. Sí, comenzamos en el 2019 y, bueno, íbamos por la tercera temporada. La verdad está muy bueno poder tener la pluralidad de voces, teniendo los profesionales aquí de la universidad, también los del sanatorio y otros más que se van sumando. Bueno, íbamos haciendo esta propuesta. Cabe destacar esto, ¿no? Es así, el gran equipo de profesionales que ayudan a darle un material un poco más significativo a los que ven el programa. Claro que sí, es decir, nosotros analizamos al target, vemos cuáles serían por ahí las principales preocupaciones y después nos reunimos con los profesionales y hay una charla previa con ellos para saber bien de qué forma podemos ayudarles en esta situación que está pasando el público objetivo, ¿no? Que son por ahí la parte más joven de los millennials actualmente. Entonces, los profesionales te dan la indicación correcta de cómo encarar un tema, qué sería lo mejor para decir. Y, wow, terminamos grabando y terminamos todos súper beneficiados porque nos encontramos en muchos consejos, en muchas situaciones. Así que, la verdad, súper contentos de poder contar con profesionales de distintas áreas que nos ayudan a crear estos contenidos. Mencionaste la experiencia de grabación. ¿Cómo ha sido todo este proceso para llegar ya en agosto a estrenar esta nueva temporada? Bien, es una organización de muchas personas. Si bien es cierto, yo estoy encabezando la producción, pero tenemos un equipo grande de productores, de técnicos, de editores. Y todo tiene que ver con organizarse y venimos trabajando esto desde fines del año pasado. Con mucha más fuerza los contenidos, la parte del equipo de producción, este principio de año. Y comenzamos a grabar hace un par de meses. Y ya estamos viendo los primeros ensambles de los editores que ya están a punto de cerrar programas porque estamos próximos a estrenar. Así que es un trabajo en equipo, es un trabajo muy grande. Necesita mucha planificación. Obviamente, toda planificación tiene sus imprevistos, pero es parte de la tarea, ¿no? Así que lo disfrutamos muchísimo. Eso está bueno. Tal vez a algunos de los vecinos que nos está viendo ahora les interesa ver esta nueva temporada. ¿En dónde pueden verlo? Incluso también las temporadas anteriores. Sí. Esto sale a las 15, de lunes a viernes, por TV Nuevo Tiempo. Pueden verlo en el canal 2, en el canal de Nuevo Tiempo ahí. Si no, también está en el streaming de Nuevo Tiempo en el canal de YouTube. Y si no, pueden buscarnos en Facebook como Vida y Salud TV. Ahí salimos todos los días también por ese streaming. Cabe destacar esto que también considerando el target, están activos en las redes sociales, así que allí también estarían dando a conocer diferente información. Exacto. Estamos en Instagram, en YouTube y en Facebook, como mencionó recién Dani. Así que, bueno, pueden entrar ahí, buscarnos Vida y Salud TV. Vamos a estar trabajando también en una próxima, poder surtir de los contenidos que se ven tanto en el programa en vivo de la TV Nuevo Tiempo, como poder darles algunos resúmenes en las redes sociales para quienes están más activos ahí, ¿no? El target estaba súper presente en esas redes sociales, así que en realidad todos, ¿no? Así que, bueno, pueden disfrutar y aprovechar estos consejos que si bien están enfocados en un público objetivo, como te dije, cuando lo escuchábamos todos, creo que a todos nos va a beneficiar y estamos súper contentos con eso. Ya, para finalizar, ¿de cuántos capítulos aproximadamente consta esta nueva temporada? Y reiterar nuevamente la fecha en la cual se estará estrenando. Sí, se estrena el primero de agosto, que va a constar esta temporada de 235 episodios de 52 minutos. Y, bueno, ahí los esperamos para que puedan acompañarnos y puedan también escribirnos a nuestras redes sociales. Son consejos que, como decía Damaris, nos sirve para todos, ¿no? Poder implementar estos hábitos. Tal vez, antes de finalizar, agregar una cuestión más. Además, bien mencionaron eso de escribirles. Es cierto que varios de los contenidos que realizan aquí en el programa, además de la investigación, es parte también sugerida por aquellos que ven el programa. Claro que sí, nos escriben mucho diferentes. Siempre hay alguna que otra preferencia por los contenidos, pero obviamente recibimos mensajes de gente alrededor de Sudamérica, en realidad. Tenemos mucha presencia en las redes sociales de la gente local, pero también mucha presencia alrededor de países de Sudamérica. Eso nos pone súper contentos. Y nos envían mensajes pidiéndonos, me gustaría, por darte un ejemplo, más consejos de finanzas. Me gustan los consejos del segmento que se llama Cuentas Claras, porque me ayuda a organizarme mejor y demás. Y así con otros segmentos. Así que esa parte nos... Estamos súper abiertos a que nos manden mensajes, que nos digan cómo, qué les parece el programa, qué les gustaría ver. Y súper contentos de recibirlos, obviamente. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.